Llegó la temporada de muertos y con ello familias enteras acostumbran colocar ofrendas usando elementos como velas y copal, los cuales se consideran esenciales para guiar al espíritu a la que fue su morada y visitar a sus parientes. Sin embargo, hay que tener cuidado para evitar una intoxicación por el uso de algunos elementos. Ahorita con la temporada de Día de Muertos, tenemos el índice de que todos quieren quemar el copal, lo que es el incienso, lo que hacemos es la recomendación que no quememos bastante carbón para que no generemos lo que es la cantidad en exceso de monóxido de carbono. Vigilar a los menores de edad, revisar constantemente las parafinas, evitar colocar altares cerca de cortinas, cocinas o lugares que almacenen materias flamables, usar veladoras artificiales, no colocar la ofrenda en un lugar que no obstruya la entrada, son las recomendaciones para evitar una intoxicación por fuego, así lo da a conocer el gobierno de México a través de su portal oficial. Que no se olviden de ponerles su ofrenda a los difuntos, con las velas, el saumerio, las calaveritas, los dulces, el pan, y que tengan mucho cuidado, así que cómo lo ponen para que no haya un accidente. De acuerdo con especialistas, es importante llamar a los números de emergencia en caso de presentar una intoxicación, debido a la falta de oxígeno que afecta principalmente al cerebro y al corazón. Lo que es ventilación dentro de nuestros hogares, más que nada para que tengamos ciertas corrientes de aire y no se quede concentrado, ya que nos ha tocado en algunos otros años que se concentra mucho porque en domicilios son cerrados, no tienen ventilación adecuada, ya se empiezan a marear, empiezan con dolor de cabeza, empiezan a sentirse cansados, y bueno, hemos tenido en años anteriores reportes de intoxicaciones. Con imágenes de Saúl Cuarto, Andra Lezama, Fuerza Informativa Azteca.